Mi nombre es Orlando Arenas, yo hace aproximadamente 46 años vivo acá en el barrio. Cuando nosotros vinimos, vinimos del campo, de la montaña, no había agua, no había alcantarillado y hacíamos los convites y eso era los sábados y los domingos, sacando tierra, haciendo banqueos y así sucesivamente fuimos organizando el barrio. Y esas casas que el tiempo bronceó... Nosotros le rogábamos al alcalde que nos pusiera los servicios, que no nos los regalara, que nos cobrara. Él nos decía que no había servicios para nosotros. Entonces nosotros, al ver que no nos ponía los servicios, nos tomamos la luz de allá, nos tomamos el agua de Santa Margarita. Volvimos y le dijimos al alcalde, entonces dijo, no, con ustedes no hay solución porque él nos dijo, si vuelven y nos rompen los tubos, los vamos a meter a la cárcel. Entonces ya lo último, por medio ya de que ya se conformó ya la acción comunal, entonces ya fuimos allá y le pusimos la propuesta, entonces dijo, ya no hay más remedio con ustedes, les vamos a poner los servicios. En este barrio La Cascada, de 185 viviendas, de las cuales 75 tienen un concepto de evacuación definitiva, por riesgos a la vida de sus ocupantes, debido a la fractura de las estructuras motivadas por la inestabilidad de los sueldos y otros eventos relacionados con la historia del barrio. Más que todo, pues la cronática se asocia a este barrio, porque es la que soporta la carretera al mar y la que está confinada entre la quebrada La Cascada, la quebrada Chagolón y la propia carretera al mar. Cuando hicieron la carretera, la carretera antes no estaba. No, era la carretera, pero muy chiquita, ¿no es cierto? Chiquita y destapada. Sí, entonces la ampliaron. Y en la ampliación. Y cuando la ampliaron, dañaron las casas, parecía un temblor de tierra a mano. Todo el día eso, y ya después hicieron un muro allí, y con ese muro también empezaron a dañarnos el barrio, dañarnos el barrio. Esta comunidad tiene una problemática atrás en el tiempo de unos 9 o 10 años, que tuvieron que intervenir la carretera que está sobre la parte superior del barrio, porque se desestabilizó y un derrumbe cubrió esa parte de la vía y hubo una especie de movimiento en masa. Mi nombre es María Isabel Muñoz, habitante del barrio La Cascada. La situación se nos ha agravado desde el año 1999 con la ampliación de la vía al mar, por la construcción de un muro ejecutado por el departamento, el cual no fue hecho con las especificaciones técnicas, ni con el direccionamiento adecuado de las aguas de la montaña, donde hoy se encuentra asentada la ciudadela Nuevo Occidente. Dañaron el agua de acueducto, porque por el lado de allá hay un tubo grande, que agua, y por este lado pasa otro. Entonces se dañaron todos los dos, y entonces ya empezaron a mamar los gallos, y dele, y dele, y dele, y uno les decía, hombre, esas aguas están pasando por aquí. Y uno, llegaron los ingenieros, y les decía, no, no, lo que pasa es que nosotros no podemos meternos en problemas con el gobierno, ¿entiendes? Y le decían a un escambio, ¿por qué no se van del barrio? ¿Por qué no se van, hombre? Y yo, pero ¿por qué no vamos a ir, hombre? Y yo me ponía alegre, y le digo yo, hombre, pero como ustedes tienen sus casas en otra parte bien bueno, y a ustedes no les importa nada, a nosotros es que estamos viviendo aquí. Sí, son 14 años, imagínense, 14, 14, 15 años prácticamente, y estamos peleando con el gobierno, y hágale, y hágale, y hágale, mano, y hasta este momento vamos a ver. Hombre, a la casa mía le he metido plata, platica de mano, todavía no hemos podido arreglar la forma, porque no he podido con qué, pero la casita no se cae, como la tengo no se cae. Le tengo muchas cosas de estas columnas, de estos, le tengo como 11 manos, imagínense que en la parte de atrás, pero por ahí en el barrio, allá, están haciendo un edificio de 33 pisos, imagínense, y no se caen. Inclusive un amigo mío vive en la parte de atrás, él tiene la casita ahí como una finquita, ¿entiendes? Y en estos días hablé con él y me dijo, estoy como aburrido, mano, ahí, porque ya me están diciendo que cuándo, le dicen que cuándo vende terreno, que se lo puede vender, y él dice que no. A mí me duele, me duele mucha gente que no está en condiciones de irse a otro lado, y que nos están tirando como animales a meterlo a uno en un cajón de 43 metros cuadrados, cuando uno está enseñado a vivir con sus comodidades normales, aquí hay casas muy bonitas. Mi casa no es grande, pero ahí estaba bien. Y le van mandando a uno, me dice, usted se tiene que ir para allá. A mí me dieron un apartamento horrible y yo no lo recibí. Yo le dije, es que yo no lo voy a recibir porque yo no soy desplazada. Yo no me vine de ninguna parte, a mí ustedes me dañaron mi casa, ustedes mi casa me la arreglan, y cuando me la den, entonces yo decido, yo recibo ayuda de la rienda, cada mes se me dañan en el mismo y medio. Y he ido tres veces y me han dicho que me van a quitarle la rienda porque yo no he tumbado mi casa, porque no llevo la orden de demolición. Yo le dije, no, es que yo no lo voy a tumbar hasta que usted a mí me solucione mi vivienda. Cuando usted me diga a mí, usted viene, yo no quiero apartamento, yo no pedí eso. Yo quiero una casa usada o una casa nueva, o que usted me dé el dinero para yo comprar lo que yo quiero. Lo que me pueda dar el gobierno, pero si no, yo no me voy. Entonces, ah, es que señora, usted ya tenía orden de desalojo temporal, permanente, pues ya fue definitivo, y usted se tiene que ir. Yo le dije, no, si usted a mí me quite la rienda y no me soluciona nada, yo vuelvo a mi casa, la remiendo y me quedo yendo ahí. Porque él más bien no invierte ni no arregla en el barrio, en vez de estarlo sacando. Y aquí hay gente que le costó mucho tener su casita y que la luchó mucho. Entonces, como a otro no les duele, y recibieron un apartamento y se fueron. Igual están bien allá. Pero eso es como, pues de cada quien la opinión, ¿cierto? Yo iba a recibir el apartamento, y como le digo, yo no cabía allá. Pues era algo muy pequeñito y yo dije, no, no tengo por qué recibir eso. Entonces yo le dije al abogado, si no recibo eso, ¿qué? Entonces no me... y me dijo, no señor, usted no está obligada a recibir eso si no quiere. Entonces yo le dije, si yo fuera una desplazada, hombre, a mí cualquier piecita me sirve. Pero es que yo hice mi casa y yo la luché. La falta de prevenir estos riesgos hacia el futuro para estas comunidades ha provocado que se incrementen los riesgos de mayores complicaciones en los suelos. Que en parte se pueden haber prevenido si las obras se hubieran acometido en su momento. Cuando hace 14, 15 años la comunidad empezó a manifestar denuncias porque se le están agrietando las casas. Y que esto lo atribuye la comunidad en parte a que precisamente hace 10, 11 años se comenzaron los trabajos para la construcción de la ciudad de la Villa Occidente o Nuevo Occidente. En esa época, hoy pues ya hay 15 mil viviendas ya puestas en el lugar. Eso es lo que hicieron arriba. Le pusieron mucha polvorazo allá. ¿Ahora metieron polvorazo? ¿Arriba? Para los edificios. Uy, hombre, ¿cuándo hicieron estar haciendo eso? Eso todos los días era dele, 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 mano. Y eso también ha ayudado, esta parte de aquí. Venimos con una problemática en nuestro sector desde hace 14 años, el cual presenta deterioros de todas las viviendas a raíz de unas aguas escorrentidas y subterráneas por las construcciones desmedidas en la ciudad de la Nuevo Occidente, la cual nos viene afectando y no hemos tenido la suficiente atención del Estado. Exigimos al Estado, exigimos al municipio de Medellín que nos atienda de forma integral en la recuperación de nuestro barrio, ya que fue un daño causado, generado por la desmedida construcción en la ciudad de la Nuevo Occidente, donde hoy es llamado el crecimiento de ciudad. Pedimos, nos atiendan, nos recuperen nuestro barrio, ya que llevamos 50 años en él y aquí nos queremos quedar, ya que hay un tejido social, hay un arraigo y esto no lo está teniendo en cuenta el municipio de Medellín. Pues ellos dicen que, muchas veces dicen que se vayan del barrio, que se vayan, y nosotros les decimos que nos quedamos aquí, o que nos hagan edificios buenos aquí, si nos quieren alguna cosa, que nos hagan edificios entonces de, por ejemplo, grandes de mano, que uno quepa ahí, pero es que esas cositas de mano son de dos piezas, que nos entienden. Tenemos derecho a una vida digna y que nos respete nuestra expresión. Queremos recuperar nuestros derechos, ya que los hemos perdido. Exigimos la recuperación integral de nuestro barrio, aquí se respira paz y tranquilidad. No más desalojos, aquí nacimos y aquí nos quedamos. No queremos discriminación en nuestro barrio. Que no nos vulneren nuestros derechos. Exigimos nuestros derechos a una vivienda digna. No queremos más desalojos en el barrio La Cascada. Queremos seguir siendo la misma comunidad unida que siempre hemos sido en el barrio La Cascada. Queremos quedarnos en nuestros barrios y en nuestras casas, que nos respeten ese derecho. Queremos quedarnos en nuestro barrio, en el barrio en el cual crecimos, nacimos y crecimos. Al problema que nos ocasionaron exigimos una solución más que justa y distinta a la desalojar. Nosotros no somos desplazados y no queremos convertirnos en parte de ellos. Tenemos derecho a volver a armar este rompecabezas que se nos desbarató por culpa de las grandes empresas que vinieron acá y que de un día para otro nos dañaron toda nuestra comunidad. Cuando los oídos del mundo vienen a nuestro país, nuestros gobernantes nos escuchan. Después de que estos oídos se retiran del país, nuestros gobernantes entran en una sordera total. No te he visto, no me acuerdo de ti, este tema no lo hemos tratado, deja el mensaje con mi asistente, etc. Usted llega por aquí tarde de la noche, por aquí no le roban a nadie, no se le meten en las casas. Usted se puede ir hermano y la gente... Usted se puede ir un mes o dos meses hermano y no le tocan la casa para nada. Usted llega a su corazón, es normal. En otra parte hermano, por allá, si llega le roban de noche, le roban. En cambio esto por aquí es hermano muy bueno, muy bueno para vivir hermano, para levantar familia, muy bueno. Y entonces eso es lo que nosotros peleamos, que no nos saquen de aquí. No sabemos hasta qué punto esta zona puede ser, digamos, declarada de interés prioritario para que el Estado pueda inmediatamente hacer las inversiones del caso, hacer los contratos correspondientes. Pero también pensamos en que cómo se garantiza que, digamos, con el menor impacto posible sobre el desarraigo de la población, que el menor número posible de familias deba ser evacuado, aunque sea provisional o temporalmente, a un sitio cercano. ¿Cómo se hace esto? Esa es una situación que tenemos que resolver de la mano de la administración pública, de las organizaciones sociales de la zona y de la mano de las autoridades de control o por lo menos defensoras de derechos humanos para hacer una especie de análisis y de acuerdo, de convenio, de no sé, con esta comunidad de que es lo mejor para garantizar su derecho a la vivienda, su derecho al desarrollo humano, su derecho al desarrollo social y su derecho al arraigo que tienen y que tienen en esta zona. Somos pocos, pero somos unidos. Y unidos somos fuertes. Y con esa fuerza vamos a pelear por nuestro barrio. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Vamos el futuro del personaje! ¡Eso es! ¡Y la guerra y el tomar ante la luz! Gracias.